por más que no pasemos me gustó terminar así por lo menos con la cabeza en alto para todas las ratas que tiraban hate igual yo nunca lo sentía el hate así como nunca veo los chats no hay peor cosas que ver los chats de los de las competencias ahora imagínate que le tiran hate hasta team queso y nos cae gente al toque al lado eo cayó no mucha gente estamos todo el huevo muchacho mira mira como me remata para remate la puña lucianito culea ratas para uno que se le escucha el directo doble se fue este de acá se fue para acá hacia el lado está todo looteado esto por acá que arma tienes tu boludo uuuh acá está, acá está, acá está, acá arriba mide a ver si puedo estoy puedo decir más boludo estás quemando o no para, 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 tranqui me interesa me quedó lindo el corte de pelo tranqui, tranqui se fue por abajo ¿se fue por abajo? ¿sube? si, ahora entró buenísimo amigo del 9 está allá con la contienda y vaca boludo eeeeh me voy con esto mira mira el 3 ahí también chico no boludo no boludo te metes al lado mío te metes adentro del contenedor boludo hasta la mía tengo media vida y un escopete pero voy voy eh voy eh a ninguna quiero tocar lo veo ahí va ahí viene el otro no 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 mete conmigo hay que entrar acá estoy dando la vuelta no no guacho te remató un apogo me ilusionó fue la venganza y pasó al lado de su compañero y no le revivió y solo éramos que había rematado a mi apellido que rato el de acá no lo revivió tampoco boludo que yo yo bajé un par acá y nunca nadie lo revivió boludo yo voy avanzando para acá a ver si encuentro otro yo dale dale ese men el 4 lo echaron de mi clan no como van a echar de un clan a Lucianito Lucianito lo ¿tenés auto? si si acá lo tengo eh vale tengo están difamando acá Lucianito ¿querés mire el 4? o el 3? si quiero tengo si querés ehhh guarda la x4 ¿querés la x4? si si dale ahí te la dejé voy a dar repiloto ahí te la dejé en nuevo le metimos pochinki este es nuestro asuncia de hacer control acá hay auto acá boludo dale amigo como no está te ayudó ha ahí no o no 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 Estoy arrastrando ahí No me tira nada ¿Te han molido una? Estamos todos acá No es por nada, pero me parece muy improbable que nos vayan a buscar autos Pero la zona está muy lejos porque nos van a encontrar, boludo ¡Dejen de limpiar, culiao! Que asco, boludo Que asco esta gente, amigo Encima malos A ver, mojiles Mis pies miracola, Atalio Mirá, que asco, que dan, boludo ¿Quién hace control? Voy a agarrarme un dentro de eso, no, boludo Corte ... ... ... ... ... Rando o Cote. ¿Ese 4W? ¿Te mató un 4W? Algo así, ¿no? Se están snipeando todo el tiempo. Oh, oh, oh. Falta este. Si hay una sticker de snipero, boludo. Ah, no. Camper. Es verdad. No hace falta una sticker de snipero, boludo. A mí me conviene buscar ahora enemigos para que se peleen con los snipero. Yo no quiero tocar por estar contigo. Lo scurripe. Alright. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué asco me dan, boludo! Encima malos son, encima malos, boludo. ¡Suscríbete!